Yo, aventurero, soñador, lleno de amor, tú la gran dama del dinero y el pudor, solo intentamos lo que nunca pudo ser, compartido amor. Subestimaste mi manera de querer, queríamos darles que jamás podré tener, no valoraste la simpleza de mi amor. Y me querías cambiar, que tras el mundo desde yo jamás podría vivir, quien me olvidará de aquel barrio de tan feliz fin, que avergonzaba si nombraba el lugar. Y no podía cambiar, porque muy dentro de mi pecho, un bohemio soy yo, y a mis amigos de mi barrio jamás olvidaré, por más que quiera tu cultura imponer. Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di, tal vez un día tú puedas comprender, que el viento es libre y no se puede tener. Ahora me voy, te regalo todo el amor que te di, tal vez un día tú puedas comprender, que el viento es libre y no se puede tener. Porque un bohemio quiero ser, libre como el viento yo seré, y a mis amigos no los cambiaré, por eso soy patetero bohemio y así moriré. Cantando, cantando, bailando para todos ustedes porque los amo, de corazón, de corazón. ¡Vaú! ¡A costa! Un taquita de Río Cuarto, para, para los huesos. Y yo, aventurero, soñador, lleno de amor Tú la gran dama del dinero y el pudor Solo intentamos lo que nunca pudo ser Compartido a ma-a-a-tí Subetimaste mi manera de querer Quería modales que jamás podré tener No valoraste la simpleza de mi amor Y me querías cambiar Que todo el mundo negro yo jamás podría vivir ¿Quién me olvidará de aquel barrio donde tan feliz Y te avergonzaba si nombraba el lugar? Que no podías cambiar Porque muy dentro de mi pecho un bohemio soy yo Y a mis amigos y a mi barrio jamás olvidaré Por más que adquirir a tu cultura y poner Ahora me voy, te regalo todo el amor que pedí Tal vez un día te puedas comprender Que el viento en libre no se puede tener Ahora me voy, te regalo todo el amor que pedí Tal vez un día te puedas comprender Que el viento en libre no se puede tener Pero me voy, te regalo todo el amor que pedí ¡Gracias!